Salas, remate de Salas, Kostly, ahora Raba el Kioto, se prepara, le va a pegar Kioto ¡Gooooool! 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 ¡De la Olimpia, de la Olimpia! ¡De la Olimpia, de la Olimpia, de la Olimpia, de la Olimpia! Raba el Kioto, 43 minutos con la pierna zurda Lo define para poner el 2 por 0 Y esto lo empieza a sentenciar el Olympia en el Nacional de Tegucigalpa